Hello mi gente, Víctor y Lonel Guru contigo y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera para este domingo, domingo 4 de junio del 2023. Tengo para ti pronóstico de béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, hoy es el segundo partido de la final de esta liga, del mejor basque del mundo. Tengo también pronóstico de fútbol balón pie porque el hockey sobre hielo comenzó ayer sábado, descansa hoy domingo y mañana lunes entonces es el segundo partido de la final. Bueno, eso es lo que tenemos agradeciendo a la gente de Delirio de Sabor, Delirio RD, si quieres un postre bizcocho, un regalo personalizado, una bandeja de desayuno, un arreglo floral, un regalo con una botellita de vino, un globo adornado, pues una flor también si es una fémina. Hay de todas las combinaciones que se puedan hacer, hay arreglos en globos, arreglos florales, Delirio de Sabor by Heysel Diloné, disponible para ti en el 849-353-7930. Decirles que también vamos gracias a Doctor Limpio y Doctor Aza, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ellos están disponibles para ti en el 8099-3011-11. Y también vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerajería, shooter y demás, y están disponibles para ti en el 829-928-5270. Arranco con el béisbol de Grandes Ligas, que tiene jornada hoy domingo temprano a las 11 y 35, los Cardenales de San Luis con May Micola se enfrentan a los Piratas y a Rich Hill. Tengo a San Luis dando 14 y medio de Gabela, 8 carreras y media, favorito aquí es San Luis a juego y a más. 1 y 35, los Phillies con Ranger Suárez se enfrentan a Washington y a Trevor Williams. Tengo a los Phillies dando 9, 15 y medio de Gabela a 9 carreras. Perdón, perdón, favorito Trevor, favorito en los nacionales de Washington con Trevor Williams a juego y a menos. 1 y 35, Tampa con Taz Bradley. Sigue jugando en Boston allá con Tanner Huck. Tengo a Tampa dando 12 y medio de Gabela, 9 carreras. Y el favorito aquí es Tampa a juego y a más carreras. 1 y 40, Toronto con Yusei Kikuchi. Sigue jugando allá en Nueva York, pero con los Mets, que llevan a Kodai Senga. Tengo a los metros dando 13 y medio de Gabela, 8 carreras y media, favorito en los metros a juego y a menos carreras. 1 y 40, Milwaukee con Aaron Houser. Se enfrentan a Cincinnati y a Ben Livoli. Tengo a Cincinnati dando 11 y medio de Gabela a 10 carreras. Y el favorito ligeramente es Cincinnati. Continuando a la 1 y 40, el equipo de Oakland con Paul Blackburn se enfrenta a los Marlins y a Sandy Alcántara, el dominicano. Bueno, esperando que le vaya bien a Sandy Alcántara. Tengo a los Marlins dando 24 y medio de Gabela, 7 carreras y media. Y aquí el favorito es Miami a juego y a más carreras. A las 2 y 10 Cleveland con Tristón McKenzie se enfrenta a Minnesota y a Joey Ryan. Minnesota está dando 15 y medio de Gabela, 7 carreras y media. Y el favorito aquí es Minnesota. Perdón, a juego, a juego y a más carreras. A las 2 y 10 Los Angelinos con Griffin Canning se enfrenta a Houston que llevan a JP France. Houston está dando 14 y medio de Gabela, 9 carreras. Y el favorito aquí es Houston a juego y a menos, pero ligeramente acercándose a la línea que es 9 carreras. Sí, señor. Continuando, continuando. A las 2 y 10 Colorado con Kyle Freeland se enfrenta a Kansas y a Bradley Singer. Tengo a Kansas dando 13 y medio de Gabela, 9 carreras y el favorito aquí es Colorado a juego y a más carreras. 2 y 10 Detroit con Matthew Boyd se enfrentan a los medias blancas y a Michael Kopech. Tengo a los White Sox dando 17 y medio de Gabela a 8 carreras y media. Favorito, los medias blancas a juego, pero a menos carreras. A las 2 y 35 Seattle con Bryce Miller se enfrenta a Texas y a Nathan Eovaldi. Texas está dando 15 y medio de Gabela a 8 carreras. Y el favorito aquí es Texas a juego y a más carreras. Tengo a las 4 y 5 a los Orioles con Tyler Woods. Se enfrenta a los gigantes de San Francisco y a Anthony Desclafani. Tengo a los Giants dando 11 y medio de Gabela a 8 carreras. Y el favorito aquí es Baltimore a juego, a juego y a más carreras. Continuando con la acción a las 4 y 10 Atlanta con Michael Soroca. Se enfrenta a Arizona y a Zach Gallien. Arizona está dando 14 de Gabela a 8 carreras y media. Favorito, Arizona a juego y a menos. 5 y 30 Chicago con Marcus Strowman se enfrenta a San Diego y a Ryan Wears. Tengo a San Diego dando 11 de Gabela a 8 carreras y media. Favorito, los cachorros ligeramente a juego y a menos carreras. Y finalmente, Yankees y Dodgers. Domingo Germán frente a Bobby Miller. Tengo a los Dodgers dando 15 de Gabela a 9 carreras. Favorito, los Dodgers a juego y a menos carreras. Bien, señores, pasando al mejor baloncesto del mundo, baloncesto de la NBA. Segundo partido en la noche de hoy de la serie final. Tengo a Miami visitando a Denver nuevamente, verdad? Son dos juegos en Denver, dos en Miami. Y ya, si no hay barrida, entonces ya comienza el 1-1-1. Aunque creo que en la final es 2-3-2. Eso se lo puedo verificar más adelante. Tengo entonces que tengo a Denver dando 8 y medio de Gabela, 216 canastas. Aquí la aplicación me sugiere a Miami como favorito a juego y a menos. Pero Denver tiene una ofensiva arrolladora y un ritmo de juego que Miami, pues, no le pudo dar alcance. A mí, fuera de la recomendación que me hace la aplicación, yo me voy con Denver para hoy a juego. A juego y a menos puntos. En la NHL, en la Liga de Hockey, no hay para el día de hoy partidos. Así que pasamos de inmediato. A los pronósticos del fútbol balón pie. En el fútbol balón pie, en la primera división de España, el Málaga se enfrenta a Rayo Vallecano. Me gusta el Rayo para ganar. El Osasuna frente al Gerona. Me voy con el Gerona. El Real Madrid frente al Atlético. Me voy con el Madrid. Y el Real Sociedad recibe al Sevilla. Me voy con el Sevilla. El Villarreal se enfrenta al Atlético de Madrid. Me voy con el Atlético de Madrid. Y el Celta de Vigo se enfrenta al Barcelona. Me voy con el Barcelona. El Elche se enfrenta al Cádiz. Me voy con el Cádiz. Y te digo que el Español se enfrenta a la Almería. Me voy. Bueno, el Español para evitar el descenso, está obligado a ganar, a puntuar. Conseguir esos tres puntos sería algo importantísimo para este equipo y tratar de evitar el descenso. Tengo al Betis recibiendo al Valencia. Me voy con el Valencia. Y el Valladolid se enfrenta al Getafe. Me voy con el Getafe. En la Serie A de Italia, el Napoli. Se enfrenta al Sampdoria. Vamos a ir a esquiar. Correcto. Y ese partido, perdón, que es que estoy buscando una información. En Nápoli se ve mucho mejor que el Sampdoria. El Milan. Que me hace Milan. Recibe a Lela Verona. Me voy con el Acemila. Roma. Recibe a la Spezia. Me voy con el Roma. Atalanta. Recibe a Monche Gravat. Tengo entonces que me gusta más el Monche Gravat. Aunque los dos están ahí medio chuecos. Y eso aparenta un empate. Sí. El Leche se enfrenta al Bologna. Me gusta el Bologna. Y el Udinense se enfrenta a la Juventus. Me voy con la Juventus. En la Eredivis. El Tuendres se enfrenta al Jerem. Me gusta el Tuendres. Y el Esparta de Rotterdam recibe al Udredge. Me voy con el Esparta. En el Mundial Sub-20, Corea recibe a Nigeria. Corea luce que puede darle la guerra a Nigeria y sorprender. Estamos ya en octavo de finales, señores. Estados Unidos se enfrenta a Uruguay. Estados Unidos tiene un buen equipo de fútbol para los pies sub-20. Y es favorito para llevarse ese partido ante Uruguay. En la Coca-Calf Championship, Los Ángeles FC recibe al equipo de León para la gran final. Y con eso entonces completamos con ustedes lo que son los pronósticos para el día de hoy. Señores, soy Víctor de León, el gurú. Para mí siempre es un gran placer estar en contacto y en conexión con ustedes. Pidiéndole que se suscriban a mi canal. Comenten, comparten, denle like. Denle click a la campanita de notificaciones. Pero sobre todo, pero sobre todo. Pues suscríbete. Es así. Suscríbete, suscríbete. Y ayúdanos a ser mejor cada día. Desde República Dominicana para el Mundo. Víctor de León. Así me puedes encontrar. Me puedes encontrar como Vé de León y como chica. Y también me puedes encontrar como el gurú Sport RD. Así que bajo esos tres nombres puedes acceder a nuestro contenido y disfrutar del mismo. La manera en que lo decimos y no solamente eso, sino también las informaciones que te llevamos con su respectivo soporte. Así que pasen buenas, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo bloque. Si Dios lo permite. Bye, bye.